Bien amigos, estamos aquí con Emerson, uno de los delanteros del equipo de Semigro Cantorrey que el día de hoy ganó 4-1. ¿Cómo estás mi hermano? ¿Qué tal? Hay un profe cansado. Cansado pero rico el clima para hacer fútbol, ¿no? Claro, sí, el sol. ¿Pensaron que iban a terminar goleando el día de hoy a los chicos de Los Leones o no? Claro, equipo fácil. Equipo fácil, ay, 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 muy bien. ¿Cuántos goles hiciste el día de hoy? Dos, dos, dos. ¿Dos goles dedicados a quién hijo? Para mi viejita y para mi papá. Para tu mamá y tu papá. Mándale saludos, aprovecha que va a salir el video. Mamá, te quiero decir que te quiero mucho y que me todo goles te he hecho para ti. Y bueno, te quiero mucho y mi papá también. Listo, categoría 2007, ¿no es Marzón? Sí, 2007. Listo, los mejores éxitos y que sigan llegando más goles. Gracias.